Hola, bienvenidos otra vez a Cuchi Makeup. El día de hoy les traigo este maquillaje, que es la segunda parte del maquillaje de ojos con el que empezamos la semana pasada. El de hoy es un maquillaje, aunque parece difícil, es muy fácil de hacer. Utilizamos solo cuatro sombras, negro, marrón, marrón claro, y una para acá debajo de la ceja. Y este, coloqué pestañas postizas en un smokey eyes, bien smokey, algo muy diferente a lo que hicimos la semana pasada. Y bueno, espero que les guste, por favor comenten el video, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.